Sí, es un buen día más que todo y así que se trabajó fin de semana intensamente. Estuve el sábado y el domingo, ¿no? Y se pudo hacer los certificados de antecedentes, certificados de buena conducta, certificados de doble nacionalidad y certificados de función, por ahí algunas personas necesitaban, ¿no? Así que gracias a Dios se les entregó el certificado de nacimiento ya en un instante, ¿no? Así que tuvieron mucha gente, sábado y fin de semana, y estábamos hasta terminar, por ejemplo, pero quedaron bastante gente para lo próximo. Estamos pidiendo nuevamente al consul si se puede volver a venir a Querido Cuarto, entonces estamos negociando si se puede repetir nuevamente, ¿no? ¿Cuántas personas pudieron hacer su trámite? Aproximadamente hicieron como 250, 200, más de eso no se pudo dar mediante las máquinas que tienen, internet, y tenía que darle certificado, así que intenso el trabajo. De cualquier manera ha sido muy importante. ¿Cree usted que cuántos trámites quedaron por hacer? ¿Tiene una idea, una aproximación? No se sabe más o menos, pero hay bastante que quedó y así que, y aparte, el 1 de agosto y el 4 de agosto les está viniendo de Buenos Aires para renovar el documento boliviano, algunos tienen vencidos y para actualizar más que nada, ¿no? Para no tener problemas cuando uno tiene que viajar por el norte de Bolivia. En líneas generales, ¿no es como otros países que muchas veces los ciudadanos bolivianos se van y no pueden retornar? En este caso es simplemente cuestiones de actualizaciones que se le piden para no tener inconveniente en el paso de aduanos. Claro, más que todo es para actualizar los papeles y tenerlo en orden para que no tenga problemas, para estar totalmente en al día. ¿Con la presencia del consul, ¿han podido avanzar en alguna persona que no esté documentada o que a lo mejor su residencia ha sido más grande de lo que esperaba como turista y que se quedó a trabajar? No, el caso no, casi como que no quedó ese caso, ¿no? Todos tienen documento, gracias a Dios, y estamos totalmente trabajando en legal, así que estaría bien, sí. ¿Cómo está la realidad de su gente, en definitiva, que ya es nuestra gente también, pero en definitiva en la ciudad de Río Cuarto, la situación con respecto al trabajo, muchos de ellos trabajan en la construcción, ¿hay trabajo, no hay trabajo? Mira, está como la situación del país, estamos todos iguales, no podemos decir que Bolivia no tiene trabajo, no, estamos todos iguales, tampoco nos quejamos, vivimos, el país situación está, hay que enfrentarlo, las esperanzas siempre hay.